Sentimiento Rojiblanco es la colección de realidad aumentada dedicada a la historia del Atlético de Madrid que promete emocionar con más de 150 contenidos interactivos y 160 páginas de su historia contada en 16 capítulos y más de 500 cromos interactivos. Descarga More Globe y adéntrate en el fantástico mundo interactivo a través de los cromos 3D de las leyendas del Atlético de Madrid. Compra ya la colección dedicada al Atlético de Madrid en la web sentimientorojiblanco.creativa.eu Sentimiento Rojiblanco, una historia de colección. Producto realizado por Creativa Studio bajo licencia oficial del Atlético de Madrid.